hola mis amigos de youtube en este vídeo quiero enseñarte a cómo injertar un arbolito de aguacates que éste está sembrado ya en el suelo no en maceta y pues aquí tenemos el árbol del cual vamos a sacar la yema para poder injertar nuestro árbol de aguacates este es un aguacate de una variedad de injertada no crece mucho y pues ya este arbolito ya nos dio su primera cosecha en mi canal hay vídeos de cuántos aguacates nos dio en la primera cosecha este arbolito y pues aquí lo que consiste es buscar la yema que vamos a poner en nuestro arbolito recomiendo recomiendo poner de las ramas más altas que son las que llevan un mejor follaje aquí podemos ver aquí estos brotes hitos que están en las ramas más bajas pero no recomiendo utilizar esos en esta ocasión ocuparemos la la yema de las ramas más altas porque porque esa es el follaje que llevan pues está en crecimiento y va a ser mejor aceptada por nuestro arbolito la yema que vamos a poner aquí tenemos ya una ramita la cual vamos a preparar a quitarle todas las hojitas que ésta tiene para poder hacer el acople o el injerto en el arbolito que ya tenemos plantado en el suelo este arbolito que está aquí aquí nació y este fue de un aguacate que nosotros consumimos no sabemos la variedad y pues lo que nos interesa es estar seguro de que aguacate tenemos por eso el afán de injertar bueno mis amigos aquí estamos cortando el arbolito al cual le vamos a aplicar el injerto que hemos preparado con una tijera pues muy filuda prepárate para no mayugar el arbolito al cual le vamos a poner la yema este aguacate pues no sabemos la variedad de cuál es pero debe ser aguacate de no muy buena calidad porque si el aguacate que nosotros consumimos este lo sembramos o nace el van a ser en el patrón que era no en la calidad que teníamos luego vamos a hacer una incisión en el corte que hicimos debes ocupar navajas muy filudas tanto la tijera como el cúter que está utilizando debe ser recomiendo debe ser nuevo para que no mayugues el corte que vas a hacer en el arbolito y con mucho cuidado lo vas a hacer hacia abajo de manera de no rajar tiene que ser el corte nada más he hecho con el filo o la hoja de tu cúter o puedes ocupar naranjas de navajas profesionales para injertar y el siguiente paso es preparar la yema tienes que hacer esta este corte así con chaflán le decimos nosotros ya que éste va a entrar como esta quita en el corte que hicimos anteriormente de esta manera tiene que quedar bien para que sea efectivo el injerto y pues aquí tenemos que abrir un poco con mucho cuidado de no maltratar el vástago que hemos dejado y tiene que entrar libremente o con un poquito de presión no mucha para que tú lo vayas metiendo poco a poco sin rajar el corte que hicimos mira aquí de esa manera ya entró un poco nos ayudamos con la misma navajita para palanquear un poco y que el injerto o sea la yema quede bien profunda al nivel deseado de esa manera nos vamos a ubicar aquí a que nos queden los dos rostros de las dos cortezas tanto de la yema como la corteza del arbolito que estamos insertando observen de esa manera las tiene que quedar para que el injerto de la yema se pueda pegar muy bien el siguiente paso aquí es este envolver con el plástico 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 que tú puedes preparar nosotros lo preparamos con rollo de de plástico para embalar en un plástico que trae como un adhesivo y se pega una lámina con la otra la idea de hacer esto es que no entre nadita nadita de agua ya que nosotros estamos en invierno pues las lluvias podrían dañarlo si le entra humedad asegúrate de que te quede bien hermético y que no le vaya a entrar agua porque si le entra agua se te va a podr y de esa manera pues tú está garantizando que vas a tener un buen desarrollo del injerto que has hecho este es un aguacate muy sabroso en mi canal la vídeo de eso cuando el arbolito del cual obtuvimos la yema pues le cortamos aguacate si el vídeo te está gustando suscríbete a mi canal regálame un like y un buen comentario es completamente gratis la suscripción a mi canal y en él vas a aprender muchas cosas de jardín de plantas que dan fruta y que no dan frutas mira de esa manera tienes que asegurarte que no le vaya a entrar humedad un saludo para mi canal hidroponía agua ponía peces y más de ti hemos aprendido muchísimo un saludo sabías que el aguacate es bastante difícil de injertar en los viveros estos injertos tardan muchísimo y está documentado que si injertas 100 arbolitos se te van a pegar entre 30 y 40 casi un 40 por ciento de la producción mira que tenemos ya él la yema y ahora pues vamos a seguir con el siguiente paso que es ponerle una bolsa encima para que no le entre humedad eso le ayuda también a que la yema no sea golpeada por plagas o por el viento o las mismas gotas de la lluvia pues podrían dañarla de esa manera el injerto se va a dar al 100 por ciento y se nos va a pegar estamos a la sombra de un árbol de mango para des el cual fue insertado en el mismo procedimiento el arbolito había nacido aquí y vino una persona injertadora y nos injertó el arbolito estando ya sembrado en el suelo donde estamos es lo que pretendemos hacer aquí nosotros y vamos a cortar esta ramita ya que ésta le vaso le va a robar follaje a nuestra yema suscríbete al canal si el vídeo te ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo amigos de youtube